Y bueno mis amigos, nos encontramos miércoles 27 de enero de 2021, aquí en la ciudad de Oaxaca, haciendo entrega de una hermosa camioneta a nuestro amigo Mario, dándole pues las gracias por la confianza, y a ver que nos puede decir amigo. Pues gracias a usted por la confianza y que bueno que esté satisfecho con el servicio que Tianguis de Autos y Camionetas Hugo hace para todos ustedes, gracias.